Hola, para el día de hoy tenemos muchas cosas gratis, empezamos con esta cabeza de gato banana, realmente muy buena para hacer items, a continuación tenemos otro gato, creo que se llama frota, también es un gato que abre la boca, este chico con la lengua sacada, y esta cara de hipnotismo, para obtener todos estos items, solo nos vamos a la descripción, y ahí encontraremos link, solo compralos los tips desde ahí. Cuando los compremos, ya estarán en nuestro inventario, pero ya que prisa, la cara está por muy poco tiempo, el chico también, y los gatos estarán dos días gratis, así que rápido, nos vemos en un siguiente vídeo, adiós.